Ayolada a su tierra, frente a mi caballo ¡Vamos a oírlo! ¡Otro! 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 ¡Ya! El lado de mi lugar, casi bella ciudad, el marzo quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Este pueblo en la montaña, donde con mi caballo, mi razón te sé Como lloro, como extraño, mi caballo, mi raballo y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mi palma, mis hermanos, mi sentidos, mi paisano, yo quiero volver ¡Japú! ¡Julián! ¡Ese pueblo en la montaña, con la luz, el sol se baña y el amanecer! ¡Otro! ¡Otro! Ya Conocí perichita, con medio mundo ha sido vago Mas hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Es el pueblo de la montaña Que le gusta, es otra baña Que nunca lo amanece Como extraño que suelan los cuentos de mis abuelos Como quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis pasanos Yo quiero volver ¡Súbalo! ¡Ajul! ¡Y allá! ¡Ajul! ¡Ajul! ¡Gol! ¡Gol! ¡A tu! ¡Gol y nada! ¡Voy a ser cuando en la batalla! ¡Felga la luz de su otra mano! ¡Gol y nada! ¡Gol y nada! ¡Gol y nada! ¡Gol y nada! ¡", ¡A tu! ¡A tu! ¡Gracias! Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga Por amor Ay Escalero 50, chiquitita Y Johan Sebastián, el rey del caribe Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus febriles, ansias, locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea, lo voy a comprender Yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga Por amor Que sea, lo voy a comprender Nadie como tú, para llenarme el alma Nadie como tú, para vaciarme el cuerpo Nadie como tú, para arruinar mi calma Nadie como tú, nadie como tú Y nadie como yo, para volverte loca Nadie como yo, para llenar tu copa Nadie como tú, y nadie como yo Somos fuego y aire, por eso no hay nadie Como tú y yo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria, estos celos viviendo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Y eso es lo que mantiene nuestro amor ardiendo Nadie como tú, para elevarme al cielo Nadie como tú, para elevarme al cielo Nadie como tú, para volverse hielo Nadie como tú, y nadie como yo Somos fuego y aire, por eso no hay nadie como tú Tú y yo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria, estos celos sintiendo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Y eso es lo que mantiene nuestro amor ardiendo Nadie como tú Y nadie, nadie como yo No, no, no No, no Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Ahí les va, dice así Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Que tal, qué tal se siente corazón Ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición la traición y al fin te la cobraron, por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estrope con mi alma, con mi alma rota. ¡Gracias! 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 Y berrinche y pago, medio mundo ha sido vago, más hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Ese pueblo en la montaña, en el luz del sol se baña, nunca el amanece Como extraño que hizo él a los cuentos de mis abuelos, como quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis panzanos, yo quiero volver ¡Súbale! ¡Ajú! ¡Juguiada! ¡Esa pueblo en la montaña, en el luz del sol se baña, nunca el amanece ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajú, oh, oh! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Juguiada! ¡Esa pueblo en la montaña, en el luz del sol se baña, nunca el amanece ¡Esa pueblo en la montaña, en el luz del sol se baña, nunca el amanece ¡Esa pueblo en la montaña, en el luz del sol se baña, nunca el amanece ¡Esa pueblo en la montaña, en el luz del sol se baña, nunca el amanece ¡Esa pueblo en la montaña, en el luz del sol se baña, nunca el amanece ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que ser, que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor ¡Ay! Escalero 50, chiquitita Y Johan Sebastián, el rey del Caribe ¡Uh! Seguramente que un mal días de llorar Cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Que sea Madero ... Nadie como tú Para llenarme el alma, nadie como tú Para vaciarme el cuerpo, nadie como tú Para arruinar mi calma, nadie como tú, nadie como tú Y nadie como yo, para volverte loca Nadie como yo, para llenar tu copa Nadie como tú, y nadie como yo Somos fuego y aire, por eso no hay nadie como tú Y yo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria, estos celos viviendo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Y eso es lo que mantiene nuestro amor Ardiendo Nadie como tú Para elevarme al cielo Nadie como tú Para volverse hielo Nadie como tú Y nadie como yo Somos fuego y aire, por eso no hay nadie como tú Tú y yo Me enciendes y me apagas Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria, estos celos sintiendo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendes y te enciendes y eso es lo que mantiene nuestro amor Ardiendo Nadie como tú Y nadie Nadie como yo Aunque enciendes y me apagas Pagas y te enciendes No O anything Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Ahí les va, dice así Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por no tener conciencia del abismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está Con mi alma, con mi alma rota Con mi alma, con mi alma rota Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.